Pensaba en el contexto de la pandemia, pensaba en la policía, que rara vez se ve la policía amotinada. En este momento, por ejemplo, están concentrados una cantidad de autos en Olivos y en Florencio Arela, ayer se concentraron en unos cuantos lugares. Y qué difícil es verlo como algo individual, como algo aparte, separado de otros reclamos. Ahora resulta que hasta el diario La Nación publica, por ejemplo, hace un rato nomás, que pese al anuncio de las mejoras salariales, siguen las protestas. Cuando si te dicen, vamos a hacer un aumento, mínimamente, no digo que bajes la guardia, pero sí decís, bueno, hagamos un impas, conversemos, veamos qué me ofreces, porque yo no te pido solamente guita, te pido esto o lo otro o aquello, conversemos. Sin embargo, no, siguen las protestas. Entonces, te pones a pensar y decís, bueno, y hace pocos días vimos la quema de barbijos, ¿y qué tendrá que ver? Y es, ¿de dónde vienen los estímulos a estas protestas? ¿Cómo aparece el mismo expresidente Dualde advirtiendo la posibilidad de un golpe? ¿Es todo casual? ¿Es todo así? ¿Un piquete a Lázaro Báez ayer, cuando estaba llegando al country, justamente a Lázaro Báez, ¿no? En un horario que podría haber sido su llegada mucho más temprano de lo que fue. Pero no, fue a esa hora. ¿Y a esa hora qué pasa? Y a esa hora, mira, justamente están los informativos a esa hora. ¿Y quién tenía unos videítos que después se viralizaron, los primeros que los tuvo? Y ahí, adivinaste, el gran multimedia, el multimedia que es del gran diario argentino. Entonces, uno piensa y escuchó y leyó editoriales de día a la mañana, y me quedo con uno que, en realidad, termina funcionando como un editorial, que es un meme, un meme que llegó anoche a través de las cadenas de WhatsApp, que dice que en el country de Pilar queremos vivir tranquilos. Solo aceptamos genocidas, evasores, fugadores, narcos y raggers violadores. Es muy tremendo porque te encontrás con un gobierno que, además de enfrentar el desastre que dejaron los cuatro años de neoliberalismo macrista, tuvo que afrontar esta pandemia. Y lo afrontó, y esto tomando números, fríos números, con un porcentaje bajísimo de muertos por cada millón de habitantes en comparación con lo que ocurre en el resto de los países. Entonces, en este momento hay 200, creo que 233 habitantes fallecidos por cada millón en nuestro país. Cuando tenés, bueno, fue desbancado, por ejemplo, Bélgica, que era el país que más muertos tenía, que eran 800 y pico por millón, y ahora fue desbancado hace muy poquitos días por Perú, que es el país que más muertos por millón de habitantes tiene. Argentina se encuentra entre los que menos muertes han tenido. Hay otros en mejor situación, por ejemplo, Rumania, Portugal, Rusia, donde no hay demasiados datos, Israel, por ejemplo. Pero Inglaterra está ahí, España está tercero, Inglaterra cuarto, Chile quinto, Ecuador sexto, Brasil séptimo, Italia séptimo, Estados Unidos octavo. Son todos países que están en condiciones tremendas. Estados Unidos, por ejemplo, más del doble de los muertos por millón de habitantes que tiene Argentina. No es que mal de mucho, consuelo de todos, pero hubo prevención, y en ese tiempo de prevención y aislamiento lo que hubo es preparación. Y junto a la preparación hubo tracción en lo posible de ciertas áreas de la economía, no todas, muchos la están pasando mal, no digo que esto es la panacea, ni loco lo podría decir, lo vivo en carne propia. Pero se empezaron a exportar autos. Se está, hace un ratito nomás, hace minutos, estaba presentando un plan para producción y venta de motos el presidente de la nación. Se reinauguró y se pudo potenciar una destilería de la marca Acción. Se construyeron hospitales modulares como parte de todo esto. Muchos de ellos, y muchas reformas que se han hecho en otros hospitales, van a quedar. Entonces, miremos todo el panorama, estemos atentos, veamos el ejemplo de lo que pasó en Bolivia, y estemos con los ojos abiertos porque hay malas intenciones, hay una oposición muy hostil que no empezó ahora con las declaraciones de Dualde. Empezó cuando perdieron las elecciones. Empezaron en ese momento. Entonces apareció, por ejemplo, ayer Elisa Carrió, también, bueno, donde, mira, justo, en TN, a quien le apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que hizo y especuló con que está ejerciendo para voltear al presidente. Ella lo plantea así. Señaló también que la Corte Suprema de Justicia, la señal a la Corte, reclama que esté a la altura y aplique el derecho. También la semana pasada había, en el mismo canal, por supuesto, donde, si no, había estado hablando en contra, denunciando un golpe institucional. Eso fue lo que pasó, de Sergio Massa. Casualmente, casualmente, hoy, hace un ratito nomás, aparece una información, y yo creo que este tipo de informaciones que aparecen son parte de las que molestan tremendamente y fortalece la idea de la oposición de erosionar al gobierno desde cada lugar donde pueda hacerlo. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, presentó hoy, a la mañana, hace un rato nomás, una denuncia penal ante la Justicia Federal que está vinculada con las compras y las contrataciones por parte del organismo, y pidió que se cite a interrogatoria al expresidente Mauricio Paci. En la denuncia, Cristina Camaño, encuadró los hechos en los delitos de administración fraudulentas, negociaciones incompatibles y violación de los deberes del funcionario público. Además de, bueno, sugerir una batería de medidas probatorias, la presentación solicita que se cite a prestar declaración indagatoria al expresidente Macri. En su calidad, es responsable de fijar los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de inteligencia nacional. Por supuesto, también, se pide la indagatoria del exdirector general Gustavo Arribas y la ex subdirectora general Silvia Magdalani. Para que tengas una idea de cuánto dinero se está hablando, de maniobras supuestamente fraudulentas que ocasionaron perjuicios por alrededor de 1.430.000 dólares y 33.500.000 pesos aproximadamente. Si se suma a esta denuncia, a las presentadas anteriormente, ya estamos hablando de más de 2.200.000 dólares y cerca, poco menos, de 50 millones de pesos. Las partidas están ahí muy en duda y están siendo atravesadas por denuncias judiciales. Así que, bueno, parte de esto, este tipo de denuncias, la reforma judicial, hay varios motivos que generan, de alguna manera, esta, no resistencia, esta guerra que está llevando adelante la oposición. Una oposición que tuvo, bueno, un contagiado más de COVID-19 la semana pasada en esa sesión en la que se negaban a la virtualidad y que exigían la presencia para debatir leyes importantes. Porque la idea, en realidad, es no debatirlas. Gracias. 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 Gracias.